bien pues en esta vez me encuentro con un error que me ha salido pues posteriormente de instalar unos drivers de una cámara los drivers eran de windows xp pero he intentado instalarlos en windows 10 el problema es que se me queda pues la pantalla en negro completamente con un cursor en blanco tal y como se muestra pues en la imagen no podía pues hacer nada que lo que se debe hacer en este caso y lo que a mí me ha funcionado pues le damos control al suprimir una vez y nos va a tirar el siguiente error en mi caso me ha tirado este error le doy en aceptar y esperado unos 10 minutos o más para volverle a dar otra vez control alt y suprimir me ha salido pues el administrador de tareas ahora le damos y hacemos clic en el administrador nos vamos archivo clicamos ejecutar nueva tarea y ponemos explorer.exe y le damos en aceptar esto esto lo que nos va a mostrar es el escritorio de windows que pasa en este caso pues que se queda temblando hasta que no reinicie sesión sesión de usuario he cerrado usuario y he vuelto a iniciar el usuario y ya se ha quedado establecido a la pantalla bien pues ahora nos vamos a panel de control vamos a intentar desinstalar los 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 bueno el programa este de la cámara manualmente empiezo por el primero logitech witch cam dice que el programa de instalación debe actualizar los archivos o servicios que no se pueden actualizar mientras se ejecuta el sistema si decide continuar se requerirá un reinicio para completar la disinstalación bueno hay que aceptar venga esperamos un momento que se desinstalar normalmente comprobamos y se hace desinstalado bien pues vamos con el siguiente el controlador de logitech cámara pues este lo intente desinstalar manualmente y no se pudo por lo cual voy a proceder de la siguiente manera desinstalar programa le digo que sí y me voy al administrador de tareas y en los procesos observo que no responde vamos se puede quedar ahí una semana me voy a abrir ubicación del archivo y me voy a encontrar pues con la carpeta donde están instalados los drivers de esta bendita cámara que me dio el problema vale bien aquí le damos en cerrar cancelar nos ubicamos en la carpeta y la eliminamos la mandamos a la basura que pasa con esto es una instalación a fuerza bruta que no le va a quedar más opción que al icono de programas y características desinstalarse automáticamente prácticamente el icono que es lo único que queda quitamos el icono le decimos que sí pues listo lo tenemos ya limado de esta forma le hemos quitado los dos programas que nos dejaron la pantalla en negro y por si acaso vamos a hacer unos puntos de restauración uno con el nombre que le llamaré pantalla negra con cursor blanco pantalla negra con cursor blanco y otra que se realiza automáticamente posterior a la mía el problema era que no tenía ningún punto de restauración entonces por eso tuve que recurrir de esta forma ahora si queremos sacar el restaurar el sistema pues con tirar este código de comando que pone restrui.exe nos sale restaurar el sistema le damos siguiente y encontraremos los puntos de restauración que ya hemos hecho bien pues una vez ya realizado lo más escueto posible para que no nos vaya a fallar ahora al reiniciar porque antes al reiniciar pues sí que volvía a dar otro fallo se quedaba fibrilando, fibrilando, fibrilando la pantalla era intermitente vamos más claro ahora lo reiniciamos y vamos a ver que no nos de el problema ese de de quedar temblando la pantalla tengo tres windows uno ya me ha salido aquí le damos en el primero está instalado un disco SSD M.2 aún tengo que darle ultra fast para que sea más rápido y aprovecharlo al máximo de momento va arrancando bien no me encuentro ningún problema vamos a ver esperamos vamos vamos esto va muy lento venga venga vamos tengo que darle ultra rápido y voilà arreglado pues espero que le sirva a alguien que le pase lo que me pasó a mí un saludo con que te pienso que te pido que me te pido bien me